Gracias por acompañarnos en este siguiente bloque del espacio de MCC en Sonora, el doctor Eduardo Calvario sigue con nosotros y bueno, comentábamos en los espacios anteriores acerca de las mesas, de las temáticas principales que se abordaron en lo que fue en esta semana pasada, el 30 de noviembre al 1 de diciembre, el primer encuentro regional de investigadores en salud, sociedad y medio ambiente y decíamos que nos podemos quedar mucho tiempo platicando acerca de los temas, pero bueno, tenemos que seguir y me gustaría que nos comente acerca de cuál es ese vínculo e importancia de ver estos tres puntos, desde la salud desde la sociedad y el medio ambiente, cuál es el vínculo que existe entre ellos. Sí, pues el vínculo digamos, justamente es lo, cómo interactúan factores para explicar un fenómeno tanto ambiental, de salud, cómo interactúan factores sociales, ¿no? Para darte un ejemplo breve, y fue una parte de las de las trabajos que se presentó las prácticas preventivas frente al, por ejemplo, al calor ¿no? que es, que tiene que ver con el ambiente pero cómo estas prácticas intervienen en factores sociales para llevarlas a cabo o no y estos factores sociales tienen que ver, puede ser la dimensión institucional, de política, falta una política de protección, de promoción, etcétera puede ser de género yo no voy a usar la sombrilla porque me van a decir que soy soy esto, soy aquello, en la en verano, en pleno verano aquí en Hermosillo, es un poco común ver desde que hombres, por ejemplo, usen sombrilla por darte nada más un ejemplo y así, y así hay muchos ejes que, muchos, digamos, situaciones de la situaciones y problemas sociales que tienen que ver con el medio ambiente y que tienen una repercusión en la salud el cambio climático, por ejemplo, a nivel mundial ¿no? tiene repercusiones fuertes en la salud hay factores sociales, culturales que pueden exacerbar esos esos posibles daños de los desastres que pueden provocar por ejemplo, para aquí, para Sonora que se prevé en el año 2050 igual que para Tijuana para Mexicali, específicamente un aumento de entre 1 y 2 grados centígrados en promedio como escenario, ¿no? como posibilidad no es que sea un pronóstico pero que es como la posibilidad entonces hay un importante efecto en la mortalidad, en la morbilidad ¿no? y que tiene que ver también con un impacto que tiene que ver con el impacto ambiental entonces, el vínculo claro que algunos trabajos abordaron nada más el vínculo sociedad y salud ¿no? a otros trabajos sociedad, salud y medio ambiente ¿no? pero ahí está ahí está el vínculo muy bien y también ¿cuál la importancia ¿no? de abordar estos temas desde el punto de vista de las ciencias sociales? claro las ciencias sociales pueden aportar justamente para para dar cuenta para documentar como nuestros sistemas de creencias como nuestros sistemas las prácticas sociales institucionales de la vida cotidiana de las personas en su vida cotidiana puede estar influyendo como por ejemplo de este no prever y agarrar de de basurero los canales o los arroyos naturales y que de repente en una avenida estas que que en Hermosillo no estaríamos muy acostumbrados pero de repente cae un aguacero y ¡fum! se de este se taponea y entonces puede causar ahí fuertes problemas y para la salud evidentemente el asunto del dengue y el asunto de que en la Secretaría de Salud de este hablan de que hay muchas personas que por más que se les dice